Bueno mi gente, vamos a hablar acerca de la situación que ha impactado mucho los medios de comunicación que ha sido esto de que Jessica Pereira se fue de medios telemicro, de que ella renunció según lo que dicen tras camerino, tras bastidores, detrás de cámara Jessica no fue que realmente ni que la votara, sino que ella no estuvo de acuerdo de acuerdo ella con una programación que se va a hacer ahora, que va a volver un programa que antes estaba que se llama Reperpero, que va a ser un programa diferente, va a ser muy familiar, muy family friendly entonces Jessica no estuvo de acuerdo porque querían como reducirle el sueldo o no reducir el sueldo, sino vas a trabajar menos, vas a seguir ganando la hora al día a la misma cantidad, pero vas a trabajar menos días, pero vas a trabajar dos o tres veces a la semana grabando el contenido y se te va a pagar por los tres días, no por los cinco días que antes se pagaba por estar en extremo extremo, es algo más o menos así, Jessica no estuvo de acuerdo y aceptó una propuesta de RCC Media, Radio Cadena Comercial que es un emporio comunicacional de medios de comunicación, sobre todo de emisoras de radio que tiene muchísimas emisoras, El Sol, La 91, La Bacana, que es el emisor en donde está Boli, el mañanero y está también el señor Breda Frank Izuka ¿Qué ocurre? Jessica rechaza la propuesta de Telemicro y acepta la propuesta que le hacen los medios de La Bacana, de RCC Media ¿Qué ocurre, mi gente? Que hay dos cosas aquí que son de delicadas Una de ellas es que a los foques subió Jessica Pereira renuncia de Telemicro Y muchas personas dicen, ¿cómo a los foques se enteró de eso? O sea, ¿quién le dijo a los foques de que Jessica había renunciado? Pues, hay compañeros de trabajo que se convierten en hermanos O sea, ya ustedes por ahí pueden ver quién pudo haber sido No vamos a decir que él fue Pero, ¿quién está cerca de Jessica? ¿Quién trabajaba con Jessica ahí? Este muchacho, era la persona, o sea Están diciendo que él fue Pero no se puede decir que él fue Porque si él fue Realmente cayó en una muy mala No debió ir con el chisme Si fue él que lo hizo Que no me cabe decir si sí o si no Bueno, me cabe decir más que no que sí, ¿verdad? Miren, vamos a escuchar esto Para yo decirle cuál es el problema grave que hay con esa entrada de Jessica Pereira Es aquí que está el bochinche, tú supito, ¿verdad? Yo creo que si ayer fue Brea Frank que lo dijo, la familia era bacana Oigan No voy a dejar que sea Brea que lo termine, entonces No solo eso Que la nueva cabina de la bacana Oigan eso Por contrato La tiene que entrena Jessica Oigan eso Mis hijas, cuídense Cuídense Atención titular La nueva cabina de la bacana Por contrato La estrena Jessica Pereira Y no debería ser No el mañanero Jessica Pereira No debería ser Esperando la cabina nueva Lo que pasa es que La cabina estaba lista ya para usar Pero Jessica exigió otras cosas Mi gente Para También También No, alguna cosa Es una figura que pasa O sea Para su producción Manolo Evali Aquí en la situación Que yo sé que los compañeros de Boli O hasta el mismo Boli Tienen que estar Molestos Porque conchole Mi hermano Ese programa tiene 5 años ahí Dándole rate Y le dio carácter No me ponía música Y le da carácter Entonces Jessica tiene que estrenarlo O sea, yo no estoy A mí no me molesta Jessica Jessica tú sabes que Jessica es de la mía Nada que ver Y muy bien por Jessica que exigió eso Debiste exigir más Pero el problema no es de quien exige Sino de quien acepta O sea Conchole El programa De la emisora Es el mañanero El mañanero debió estrenar esa cabina Porque el programa de Jessica va a ser a 12 El programa del mañanero empieza en la mañana Entonces en la mañana ellos van a grabar En el cuartico Y al mediodía Jessica va ahí No, pero Dios mío Dios mío Vamos a escuchar esto Rápido No fue algo rápido Fue algo muy bien planeado ¿Qué? ¡Ay Dios mío, maquiavélicamente! Ella tenía eso en mente ya Porque si ella va a empezar un proyecto en otro sitio Por ejemplo, en La Bacana Eso no fue de ayer que se decidió Claro que no Entonces, la salida de ella Para el horario del mediodía Tenía meses planeándose Antes de que se hablara de reestructuración Antes de que se hablara de todo eso disparate que tú dijiste ¡Boli la reestructura! ¡Ay! ¡Te disparateó! ¡Desmería! Oigan eso Oigan eso Miente Claro de que Jessica Pereira tenía su muñeco amarrado hace tiempo Lo que pasa es que lo único que Jessica tiene seguro Lo único que Jessica tiene seguro es Su programa de YouTube Eso es lo único que ella tiene seguro Más nada no tiene ella asegurado Entonces como ella no tiene más nada asegurado En el medio Tú tienes que estar moviéndote Tú tienes que estar moviéndote de aquí para allá Por eso que tú ves que hay mucha gente No, que esa persona es hipócrita No, no es hipócrita Lo que pasa es que esa persona No se siente seguro Segura En ese lugar Y tiene que pensar Demá en Telemicro Demasiada vuelta Telemicro es uno de los medios Que últimamente ha sido uno de los medios más inestables Pero mi gente Pero desde hace Desde que Villalobo para acá Del 2016 2017 Telemicro ha perdido Esa No el alcance Sino ese prestigio Ese deseo La gente lo que quede Trabaja donde lo foque ahora Ya la gente no quede Trabaja en Telemicro Trabajen a lo foque media Hoy en día Era lo que Era trabajar en Telemicro Para los 2001 2002 2003 Hasta el 2014 Yo creo que Tenía esa esencia Telemicro Pero ya no Ya Telemicro es un canal Otro canal más Otro canal más Como el 11 Como el 9 Como el 13 Que parte de la familia Pero Telemicro Permitió Que la gente Oye Tú sabes lo que Jessica Pereira Irse Irse de Telemicro Pasó un programa De radio Antes Las personas Deseaban Mil veces Estar en la televisión Que en la radio Porque en la televisión Siempre ha habido Mucho cuarto Aunque ya YouTube Mi gente Ya YouTube Le permite a los programas De radio No sea simplemente Audio Sino también visual Y Jessica Según los planes Que se comentaron Ahí en el mañanero Jessica Tiene 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 plan De abrir Un canal nuevo Jessica Puso muchas condiciones Mi gente Y Y Quizás muchos Digan Pero Jessy Pero Jessica Está bien Mi gente Yessica Viene siendo La entrevistadora Número uno De Red El canal De Jessica Pereira Quisieran Ustedes Casi Medio Todo Mira A lo Foque Quisiera Tener ese canal Ahí En su Catálogo Quisiera Mi gente Loquísimo Por tenerla Porque Jessica Le está Dando unos números Uff Unos números Que Gente Jessica Está promediando 500 mil views Por la entrevista Y eso es orgánico Eso no es Que compre una publicidad Que mande a los grupos No, 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 no Que voy a regalar 3 mil pesos No Eso sin invertir Imagínate Que ella se pone a invertir Por eso Ella va a Iniciar Un nuevo programa Con una nueva Con una nueva Cabina En donde Ella va a demostrar Que Es dura Y ella le va a demostrar A todo el mundo De que No, que Jessica Funcionaba como A lo foco En radio Que Mi gente Esperen a Jessica Que Jessica Nunca 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 Que estilo Que estilo Bueno El mañanero Es un gran medio Para mi El programa de radio Es mi programa favorito De radio Pero Hay que entender Algo De que Esto es negocio Y quizá Para el par Los dueños De la bacana Para el director De la bacana Es mucho mejor Poner Poner A Jessica Chévere Que poner Mañanero Chévere Aunque Seguro que tengo Entendido Jessica Simplemente Que la va a Estrenar ¿Tú me entiendes? Jessica La va a Estrenar Pero el mañanero Va a hacer su programa De día Eso va a estar Muy chulo Yo Yo vi una foto Ahí Una cosa que Demostraron Mi gente Aquí se va Aquí se va Aquí se va Hablar De cabinas Esa cabina Del mañanero Mi gente Tiene unos equipos Tiene unas cámaras Y Equipos Mi gente Mira Ay a lo foco Ay a lo foco Dios mío Ay a lo foco A lo foco Va a cambiar La cabina A ver Mi gente La va a cambiar Esa cabina Está dura De a lo foco Pero él la va a cambiar Cuando él vea La de la bacana Él va a hacer Las negociaciones Va a cambiar La mente Por cierto A lo foco Y tú quieres vender Algo de la cabina Vieja La vieja No de la actual Habla conmigo Y yo te voy a comprar Dos o tres cosas Que sea los sillones Bye bye